Por ejemplo, hay muchas personas que me dicen Oye, ¿y no te enojas de que, por ejemplo, que te comparen con Ari o con tu hermana? O que, o sea, siempre la estén mencionando o diciéndote la hermana de Ari Pues sí, sí soy la hermana de Ari Gameplay, sí lo soy, sí lo soy Todos los días me lo preguntan, he estado pensando tatuármelo en la frente La verdad es que empecé a ganar muchos seguidores Pero obviamente era porque era el morbo de El morbo de Ori Como todavía es, como siempre va a ser, yo creo ¿Cómo están? Espero que todos estén súper, súper, súper mega bien el día de hoy Que tenemos un story time Bueno, yo les estuve platicando que había varias personas que me habían estado preguntando Que pues cómo comenzó en el mundo de los directos Y que por qué decidí entrar al mundo de las redes sociales y toda la cosa Pues yo dije, bueno, voy a hacer un story time platicando un poquito más o menos de eso Todo comenzó hace una vez No, o sea, bueno, ¿qué creen? Pues sí, sí soy la hermana de Ari Gameplay, sí lo soy, sí lo soy Todos los días me lo preguntan, he estado pensando tatuármelo en la frente Yo estudié en la facultad de arquitectura Yo me gradué de diseño industrial Yo encontré trabajo en Kia En la armadora de Kia, ¿ok? A mí ni por aquí Ni por aquí se me pasaba Meterme a hacer directos, ¿ok? O sea, mi hermana ya hacía directos Ya comenzaba a ser muy famosa Y yo decía, ah, pues qué padre Qué padre que le va súper bien ahí Y ya estoy muy orgullosa Fin, pero yo no era de que, ah, mira, qué padre Yo también quiero Yo tenía cerrado mi Instagram Yo literal estaba, quería pasar por la sombra Tuve una relación tóxica Entonces obviamente esa persona de que No, y que nadie te vea Y que no se cae Y no te viste así Esa relación terminó La terminé Porque, pues, yo ya estaba cansada de ese pedo Y, pues, entonces yo abrió mi Instagram Porque dije, ah, pues, ya Pues le voy a quitar lo privado ¿Ya qué importa? Soy un elfo libre, al fin Entonces era de que, ah, bueno, ya Lo voy a abrir La verdad es que empecé a ganar muchos seguidores Pero obviamente era porque era el morbo de El árbol de Ori Como todavía es Como siempre va a ser, yo creo Oye, ¿y tú no quieres trabajar de streamer? Ah, qué ano Tengo que darme a conocer como streamer Así que voy a comenzar a hacer directos también en Twitch Entonces, yo comencé en Twitch Al principio tenía mucho, mucho miedo Mucha, mucha pena Este, no sabía ni qué decir Hasta cuando mucho Hasta cuando mucho Muchas personas se confunden Cuando haces directos sobre De que en una plataforma de videojuegos No necesariamente tienes que ser un super pro player Pero muchas personas De que, oh, juegas horrible No sé qué Yo soy mejor O algo así O sea, si eres mejor Chido Échale ganas Si quieres hacer directos Hazlos Al cabo que pues tú juegas mejor Que muchas personas Yo me considero más de ese tipo De streamer Este, de entretenimiento No es exactamente Pro player Gamer O sea, odio el término gamer La neta No lo utilizo para nada Lo importante No es lo que los demás digan Es que tú seas feliz O sea, por ejemplo Hay muchas personas que me dicen Oye Y no te enojas De que, por ejemplo Que te comparen con Ari O con tu hermana O que O sea, siempre la estemos mencionando O diciéndote la hermana de Ari Y yo la neta, no O sea Yo estoy súper orgullosa de Ari O sea, no tiene una idea De lo orgullosa que estoy yo De Ari De todo lo que ha logrado Si no fuera por ella Yo ni de puro pedo Estaría haciendo esto O sea, ni de chiste A ver Otra pregunta Tu hermano es Ari ¿Por qué ama Blitz? Muchas veces me preguntan esto Y creo que no lo he platicado En ningún video Pero Cuando comencé a hacer directos Que les digo que me invito A esta plataforma A trabajar con ellos Me decían ¿Y cómo quieres que se llame tu canal? En ese entonces Mi Instagram era Amagarza Yo me llamaba Amairani Garza Mi Instagram se llamaba Amagarza Y yo decía Yo no quiero que mi canal de Twitch Se llame Amagarza Total Yo en ese entonces Jugaba mucho un juego Que se llama Este Disney Emoji Blitz Que es como un Disney Como un Candy Crush Y les dije Bueno, ama Blitz Pero cuando lo envié Yo dije Uy, suena muy feo O sea, ¿por qué elegí eso? Ya me arrepentí Pero ya ni modo Y pues bueno Amigos Este ha sido El Story Time Espero no haberme saltado Nada Espero que ya les hayan quedado Claras Muchas de sus dudas Y que lo hayan disfrutado Y dejen en los comentarios Que más les gustaría saber Sobre mí Quiero mucho Muchas gracias Gracias Gracias